6 de la mañana y tú no despiertas a mi lado Siento que mi cara todavía no te he olvidado Me levanto hasta el café, no sabía nada Desde que te fuiste, pero No dejo de pensar Ando nadando solo en el medio del mar La cama está vacía y tú en Instagram Si tú fueras feliz, dejarías de postear Te desespero, hablando con mi almohada sin remedio Te veo en el WhatsApp, pero prefiero Callar todo por no ser el primero Pero tú, tú te fuiste, pero te quiero a mi lado Pero tú, sé que piensas que lo nuestro va a cambiar Por las noches, tú no estás aquí Par de días para San Valentín Solo quiero volver a verte feliz conmigo Mano a mí He llamado desde todo una y otra vez Yo que lo quiero arreglar, pero tú no lo ves Sé que tú no eres la misma, sé que la cagué Pero ninguno es perfecto, baby, escúchame No tengo a nadie, le he pichado a todas Está soltero, ya no está de moda Porque aprendí que el tiempo no perdona Ahora mis días se parecen horas Te desespero, hablando con mi almohada sin remedio Te veo en el WhatsApp, pero prefiero Callar todo por no ser el primero Pero tú, tú te fuiste, pero te quiero a mi lado Pero tú, sé que piensas que lo nuestro ha cambiado Por las noches, tú no estás aquí Par de días para San Valentín Solo quiero volver a verte feliz conmigo Mano a mí Eh, Gabriel Tournai Prendeme ese fucking beat, yeah Dímelo, Zaya El viado, hey, yeah, yeah Tu blanquito favorito, oh, 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 oh Okay, okay, flow Oh, oh, oh